Llegamos a la recta final del programa y nos queríamos hacer eco de una nueva medida que ha tomado Instagram, que es la de coger los likes y ocultarlos. Es un proyecto que lleva desarrollando algo más de un año y medio y ahora acaba de ver la luz. Lo consultamos con Paloma Sadki. Paloma, buenos días. Hola, buenos días, Eva, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Qué te parece la medida? ¿A favor? ¿En contra? ¿Cómo lo valoras? Nos está volviendo locos en Instagram con tanto cambio. Lo veo positivo y negativo. La verdad es que todavía no puedo tomar una decisión. Nos mueve un poco locos porque tiene un laboratorio de pruebas muy grande, que somos todos los millones de usuarios en todo el mundo y, como has comentado, a finales del 2019 empezaron con esta prueba de ocultar los likes a un grupo de personas, a un grupo de usuarios que se ha mantenido hasta hoy. Es decir, a quien se le ocultó en ese momento siguen sin verlo. Luego paralizaron el proyecto a causa de la pandemia para priorizar otros temas. Y esta semana nos hemos encontrado con la sorpresa a algunos usuarios, porque también lo están desplegando y siguen haciendo pruebas, pues como estamos viendo aquí en el mensaje, de que va un poco más allá. Tenemos dos opciones para ocultar los likes. Podemos ocultar los likes propios de nuestras publicaciones, pero aquí como estamos viendo en el mensaje, como usuarios podemos decir no ver los likes de otros usuarios, de otras publicaciones. Y esa quizás es la novedad más grande que nos hemos encontrado. Esta captura de pantalla la tomé yo esta semana, me apareció. Lo curioso es que cuando luego me fui a configuración no lo pude configurar y yo no puedo decidir si quiero ver o no los likes de otras personas. Sí que puedo decidir si oculto o no los mismos. Los propios, ¿no? Son cosas diferentes, exactamente. ¿Por qué alguien no quiere o puede no querer ver los likes de otras personas? Pues, bueno, quizás para no dejarse influenciar de los gustos de otros usuarios y centrarse más en el contenido, que eso es lo que al final quiere Instagram. Quiere darle mucha importancia al contenido y pretende que no nos dejemos influenciar por las opiniones de otras personas y que nosotros seamos capaces de tener criterio propio y valorar si una publicación nos gusta o no nos gusta y merece comentar. Bueno, a los creadores de contenido, a los influencers no les parece nada bien. ¿A quién sí beneficia esta medida? Nada, nada bien. Yo veo que puede beneficiar quizás a todas aquellas personas que tengan la autoestima un poco más baja o que necesiten en exceso el beneplácito de los demás y el saber que gustan, que eso normalmente suele ser a la gente joven. El problema es que como son opciones que están ahí y que podemos decidir si usarlas o no, pues dudo mucho que mucha gente la utilice. El hecho de no querer ver los likes de otras publicaciones, yo sinceramente, personalmente creo que no va a funcionar porque somos curiosos y somos curiosos por naturaleza y para qué no voy a querer ver si una publicación o si un usuario tiene más o menos likes. Yo creo que eso poca gente lo va a activar, lo van a probar y han querido empezar con esa medida. El hecho de que nosotros ocultemos de forma personal nuestros propios likes, nuestros me gustan, pues bueno, puede ser algo bueno, igual que a veces se ocultan los comentarios y no se permite comentar una publicación. Quizás no tenga mucho sentido, yo creo que puede perder incluso lo que es la esencia de Instagram, que es de las primeras publicaciones junto con Facebook, que empezó con los corazones Instagram, con los dedos arriba Facebook y yo creo que la esencia a lo mejor del me gusta, de tal, se puede llegar a perder. Me veo un poco, no sé, va a dar que hablar. Tú no lo ves, desde luego. Y además supongo que tendrán que seguir existiendo estas estadísticas a la hora de comercializar productos y saber la repercusión que tienen las publicaciones. Claro, claro. Es cierto que los likes hoy en día ya es uno de los indicadores que menos peso tienen a la hora de decidir trabajar con un influencer, se prefiere ver el ratio de engagement en general, la suma de las interacciones, los comentarios, que esas publicaciones se compartan, se guarden. Normalmente las marcas cuando van a colaborar con un influencer le piden sus estadísticas. Y las estadísticas van a seguir estando ahí. Es decir, una cosa es que sea oculto para todo el mundo y otra cosa es que el dato esté y, por supuesto, el usuario que toma la decisión lo va a seguir viendo en sus estadísticas, pero de forma privada. Entonces, eso va a seguir ahí. Lo que sí que puede pasar es que el efecto llamada, cuando una publicación no muestra los likes, el efecto llamada se rompa. Y probablemente, pues, muchas veces damos like porque vemos que una publicación ya tiene muchos likes y nos dejamos arrastrar. Esto es como cuando pasas a lo mejor por un restaurante y si está vacío no entras, pero si está lleno. Sí, entiendes que es popular, que debe de ser bueno y entonces te incita a quedarte más tiempo en esa publicación y probablemente, pues, a acabar dando tu me gusta a esa publicación. Eso se puede llegar a perder. Yo supongo que Instagram evidentemente lo habrá considerado y supongo que tocarán algo del algoritmo porque es cierto que podría llegar a perjudicar a todas aquellas marcas personales que a ver de contenido influencers que trabajan y colaboran con marcas porque es cierto que pueden llegar a tener menos alcance en sus publicaciones y eso sí que puede ser malo para ellos. Por eso no les gusta. Sí, pero, bueno, al final habrá otra manera de mostrar esas cuentas, no a través de los likes, pero, bueno, favoritos o no sé. Se inventarían también otro sistema para que aparezcan ahí en primer plano y se puedan conocer. ¿Para ti qué es lo más negativo de las redes sociales? Lo más negativo, bueno, lo más negativo es que nos escondemos muchas veces, mucha gente se esconde detrás de un avatar. La gente joven, a mí me preocupa porque la gente joven sí es muy influenciable y se deja influenciar porque su publicación tenga más o menos me gusta hasta el punto de estar tan pendiente de que si no llegan a un número determinado son capaces de coger y borrarla al rato de haberla publicado porque no está teniendo la aceptación o no está gustando lo suficiente. Eso no es bueno. El querer conseguir el beneplácito de los demás, eso no es bueno. Yo creo que tenemos que intentar estar seguros de nosotros mismos y querernos tal y como somos. Y, bueno, pues, creo que eso es lo que quizás... Sí, rechina más al final, ¿no? Rechina, sí. Bueno, un ejemplo de esto son los filtros de belleza que, bueno, están llevando a los jóvenes a hacer verdaderas locuras. Tremendo, tremendo. Se oyen noticias todos los días al respecto porque, de hecho, las clínicas de estética comentan tanto fuera y en España. Está pasando también que la gente está yendo a pedir retoques en su rostro llevando un selfie donde aparece con un filtro de belleza. Entonces, en ese filtro, pues, puedes aparecer con la piel más fina, los labios más gruesos. Estamos viendo ejemplos de... Ahí te tenemos tuneada. Sí, sí. Tengo la primera foto, creo que era sin nada y aquí, evidentemente, esto es el mismo momento, pero con filtro, que ya me pone maquillada, perfilada, con el contouring, con unas pestañas, con unos labios que yo no tengo. O sea, yo no soy así ni maquillándome. Es que soy así. Lo peor de todo es que hay personas que ya no se muestran de manera natural, sino es a través de un filtro, ¿no? Que ya cuando las ves en la calle ya prácticamente no las reconoces. No, no. Y eso a ti te habrá pasado y a mí me ha pasado muchas veces cuando he acudido a algún evento y he conocido, he conocido con alguna blogger, con algún influencer, a la que estás acostumbrada a ver a través de las historias con filtros, porque normalmente ya cada una tiene su sello y cada una suele utilizar el mismo filtro. Y más allá de los filtros graciosos con los que empezó Snapchat en su día, de las orejitas de perro, el hocico y todo eso, que es un momento dado, que te pongas unas mariposas en el pelo, estos filtros de belleza, donde son tan tenues que te pueden cambiar el color de los ojos o hacer el labio un poco más grueso o moldearte la cara, al final te acostumbras a ver a ese influencer de esa manera, ya te olvidas de que está utilizando un filtro, porque son muy naturales dentro de que dejan de serlo. Entonces, claro, el día que te encuentras a esa influencer en persona y la conoces, dices, es que no se parece en nada lo que yo estoy viendo. Y al final estamos más en la vida real que en las redes, ¿no? Es un poco absurdo y conduce a situaciones que, bueno, que es que no son nada lógicas, ¿no? Una cosa es poner iluminación, color, retocar las fotos en ese sentido, ¿no? Y otra ya es poner otras caras que no son las tuyas. Eso es, eso es, porque luego en las publicaciones normalmente estos filtros no son utilizados, se editan las fotos, es cierto que algunas pueden llegar a abusar de Photoshop y eso también se ve, pero bueno, es cierto que suelen ser más naturales y se tira, como tú dices, la iluminación, el contraste, vas modificando la foto para que sea un poquito... Sí, más armónica y esto al final es lógico. Exacto. Bueno, Paloma, ¿crees que tendrá éxito esta medida de Instagram finalmente o no? Yo creo que algo van a dejar. Creo que sí, que probablemente lo que me parecería más lógico es que dejaran la opción de que cada usuario decida si muestra o no sus likes y que cada uno tome la decisión por sí mismo y ya está. Creo que algo van a dejar, porque ya vamos para dos años que le están dando vueltas a este tema y creo que va a seguir dando verdad durante los próximos meses. Sacarán conclusiones, pero algo van a dejar. No sé por qué le están dando tanta importancia realmente, pero algún motivo tienen que tener por ahí detrás y veremos cómo nos afecta y cómo nos afecta también luego al alcance de las publicaciones y a que lleguemos a tener visibilidad de forma orgánica. Bueno, desde luego motivo económico, obviamente, porque en cuanto a los usuarios es cierto que no hay muchas ganas. Pues, Paloma, muchas gracias. Gracias a ti, Eva. Que tengas una buena semana. Igualmente. Adiós. El Cristo del Amor acaba de celebrar su aniversario y ha querido hacerlo de una manera muy especial con la donación de más de 100 comidas. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy la Hermandad del Cristo del Amor celebra su 73 aniversario y lo va a hacer de una manera muy especial. Tenemos con nosotros al Teniente Hermano Mayor de la Hermandad, Antonio Belón. Antonio, ¿cómo es esa manera tan especial que decíamos, que íbamos a celebrar esta fecha diferente? Bueno, pues lo hacemos como los católicos hacemos las cosas, que no solo es la misa rezando por los demás y en este aniversario, sino también ayudando a los demás y en este caso a los más necesitados. ¿Cómo? Pues a través de Cáritas. Cáritas ha facilitado las personas que vendrán con el vale para el número de bolsas, depende de cuántas familias tienen. Y nosotros entregamos las bolsas sin saber nominalmente cómo se llama la persona que viene, porque es anónimo totalmente y entonces lo que hacemos es que los necesitados lo diga quien se lo sabe, que es Cáritas. Una iniciativa, como decía, lo hacéis a través de Cáritas y lo acosté a una persona que me decía, no quiere salir, no quiere permanecer en el anonimato, pero sí, desde luego demuestra que lo que quiere es ayudar, que ese es el principal objetivo. Y luego también hemos encontrado, pues bueno, este restaurante de San Pedro, que es Sofía, que ha colaborado con nosotros ya otra vez, ya hicimos esto de las 100 comidas también en Navidad, y también la hicieron ellas y la verdad fue satisfactorio porque al día siguiente vinieron las personas que se llevaron la comida a decir que estaban muy buenas. Entonces eso no es normal de que tú le des de comer a alguien y venga a decirte que es bueno, pues se da por sabido, pero no, lo pasaron tan bien que vinieron a agradecerlo a la cofradía. Entonces hemos repetido con ella, con Sofía, porque nos hace buen precio y buena calidad, y así pues hay para darle a más. Son 100 menús que irán recogiendo poco a poco, se irán acercando hasta aquí a recoger esos menús, Antonio, pero además, decía, y también vais a tener vuestro acto religioso a continuación. Efectivamente, el acto religioso será esta tarde a las 7 en la Iglesia de la Encarnación y después del acto religioso será la entrega de diplomas a aquellas personas que llevan 25 o 50 años en la cofradía, se les entregarán los diplomas correspondientes esta noche. Y las cofradías, la hermana de Marbella, siempre ahí dando el primer paso también para ayudar en estos momentos después de un año de pandemia y siguen ayudando. Es que tenemos que tenerlo más en cuenta que otros años porque las necesidades están ahí, Carita nos los dice y no podemos bajar la guardia. Antes nos conformaban, decían, bueno, Navidad, que tengan comida para Navidad, pero es que ya la Navidad es todo el año. Entonces, pues hay que ir buscando, sableando a la gente que quieran ayudar y con el dinero de los voluntarios que den, pues, las cofradías hacemos de intermediarios para hacer esta labor. Muchas gracias, Antonio. Como ven, una iniciativa solidaria más que demuestra precisamente ese carácter solidario de instituciones y también de personas anónimas. Pues gracias, Lourdes, y felicidades a la hermandad, una labor fundamental la que están realizando. Y vamos a cerrar el programa de hoy hablando de la gala de los Oscars, que la tenemos ya aquí este domingo. Vamos a repasar las películas más interesantes y cómo va a ser la gala, bien diferente también. Juan Mortega, muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer estar aquí para hablar de los Oscars, unos Oscars atípicos. De hecho, se iban a hacer el 28 de febrero y ya se ha ido retrasando hasta ya justo este domingo, que ya además acaba lo que es la temporada de premios. Que, bueno, lo que te estaba comentando antes, que hay un montón de películas que se han dejado de estrenar por el tema pandemia, pero bueno, hay cositas interesantes también este año. Bueno, decimos un año atípico, ya nada es atípico. Después del pasado año, bueno, pues ya todo nos suena ya muy masticado, ¿no? La gala de los Globos de Oro no gustó nada, fue un poco desastre y en esta ocasión se quería cambiar, se quería hacer algo diferente. Es decir, todos los premios que se han hecho han sido vía Zoom, ¿sabes? Y por ejemplo, en los Globos de Oro hubo un mucho conflicto de que se iba la conexión, luego llegaba tarde el audio, es decir, un montón... Hay quien estaba aburrido, ¿no? Claro, eso. Sí, uno que se quedaba medio dormido en casa, uno se arreglaba mucho para verlo, otro, ¿no? Es decir, fue un poco una disparidad que los Oscars han dicho que no van a hacer Zoom, de hecho van a ir invitados, ¿sabes? Tienen un afro de 170 invitados y van a ir rotando según a quién le toque, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, allí por ejemplo tienen... Quien está haciendo ahora un rodaje no puede salir por la cuarentena, es decir, no hay historias, pero bueno, que más o menos no tiene tampoco presentador, son 15... Está Brad Pitt, Harrison Ford, que son 15 así, bueno, personas muy conocidas que lo van a presentar, irán presentando cada categoría. Se va a hacer en diferentes localizaciones y una al aire libre y bueno, a ver, la verdad que la va a dirigir Steven Soderbergh, que es un director de cine, dice que quieren hacer la gala como muy cinematográfica. Yo espero que seguro habrá muchos números musicales o algo, pero quieren hacer algo diferente. Yo estaba buscando información, tampoco han contado mucho, pero bueno, yo creo que va a ser también un poco sorpresa, pero vaya, que los invitados en principio van a ir lo que son los nominados y los ganados. ¿Y en extensión, igual de larga, esto no va a cambiar? Yo creo que va a ser igual de larga. Va a ser el domingo, hora española, a las dos de la mañana, que habrá pues eso, una pequeña alfombra roja. Yo creo que lo van a hacer dentro de lo que cabe, los Oscars son los Oscars, es el premio número uno y harán algo especial seguro. Y luego la alfombra roja, que hay alfombra roja, luego pues lo que dure la gala, que suele ser dos horas y media, tres, que aquí nos pilla de madrugada. Bueno, a ver si ya el año que viene ya supongo que se volverá a retomar. Bueno, Estados Unidos tiene una gran población vacunada, ¿no? Sí, sí, sobre todo. Yo creo que ahí ya queda menos. Ya queda menos y bueno, hablar un poco también de las películas, que es un poco curioso en el sentido, por ejemplo, de tres óperas primas nominadas a mejor película, que eso casi nunca ha pasado. Dos segundas películas, hay dos directoras no nominadas, Claude Zoé, que seguramente yo he puesto por ella, por Nomadland, que ahora veremos el tráiler. Y bueno, son películas que se han estrenado muchas en streaming, que bueno, la gente ha podido ver. Y bueno, Mank, liberal. Es la gran favorita, con diez nominaciones. Bueno, tiene diez nominaciones, pero no se ha llevado ningún premio así. Es decir, tiene muchas nominaciones. Claro, es como favorita, que tiene más números. Luego están las siguientes seis películas, todas tienen seis nominaciones, pero los SAC y los Globos de Oro se lo han ido llevando otras películas. Sí, esto se queda un poco por el camino. ¿A ti te ha gustado? Mank, la verdad sí, pero tampoco te ha apasionado. Yo no la veo, yo no la veo en una historia en Banco y Negro del Hollywood Clásico, que por cierto está en Netflix para quien quiera verla. Yo tampoco, bueno, David Fincher el director, que bueno, yo creo que a lo mejor si le dieran mejor director, todas las películas que ha hecho se ven en el Club de la Lucha, que se ha olvidado, que él no tiene ningún Oscar. Sí, tiene peliculones. Pues mira, pero tiene buena crítica y también lo que pasa es que estas pelis, como se estrenó hace mucho ya en Netflix, tal, como que pierden un poco de fuerza de... no le dan tanto bombo por el streaming y con el tiempo pierden un poco de fuerza. Pero bueno, tenemos el trailer, ¿no? Sí, tenemos ahí un minutillo de la película para que la gente ve, bueno, que está en Netflix, a ver si todo el mundo diga en Netflix que se la puede poner antes del libro. Esto es una ventaja también. Sí, 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 también. Bueno, pues vamos a verlo. ¡Meg, es Orson Welles! ¡Cierto! ¡Cierto! It's time we talk. Ready and willing to hunt a great white whale? Just call me Ahab. Tell the story you know. I hear you're hunting dangerous game. This is different. This is about something. I've put up with your suicidal drinking, your compulsive gambling, your silly platonic affairs. I gave you a second chance. How wealth and influence can crush a man. Are you hoping I might absolve you of such a personal betrayal? You made yourself court jester. Nobody, but nobody makes a monkey out of William Brando first. You pick a fight with Willie. You are finished. Manc. Bueno, esta es la que tiene más nominaciones. Sin embargo, no es la favorita. No Maddun es la que parece que se va a llevar gran parte de los premios. No Maddun ha arrasado en todos los premios. En los Globos de Oro, los SAG, los BAFTA, los BAFTA de Reino Unido, que cada vez se están convirtiendo en más referencias de cara a los Oscars. Y bueno, es una historia basada en hechos reales, No Maddun, con un frase en McDormand, que yo creo que esa mujer todo lo que hace lo hace bien. Es maravillosa. Tiene ya dos Oscars y bueno, yo creo que se lo puede llevar perfectamente. Una curiosidad de esta película, No Maddun, está en Disney Channel, ¿vale? Para quien quiera verla, se estrenó en cine. Y luego Disney Channel ha puesto Starplay, que es otra plataforma que hay para cine más adulto, porque si no, evidentemente, se queda atrás. Nada que ver. Sí, sí, bueno, que está incluido alguno en Movistar, que la gente la vea. La que una historia, esa yo sí la he visto, una historia muy profunda y la verdad que también una joven directora, Chloe Zoe. Y bueno, estaría bien que también ella está nominada a Mejor Dirección, que si se lo llevara, pues sería, ya tuve la historia del Oscar, que está en la edición 93, solo se lo ha llevado una, pues sería la segunda ganadora, la verdad. Sería súper bueno, ¿no? ¿Qué nos dices de los actores? De los actores, pues mira, Mann, que está Gary Oldman, que, ah, creía que decía, de la nominación está Gary Oldman, que está nominada, y no me hablan, es que está el actor masculino, pero es secundario. Es decir, ahí el peso de la película lo lleva Frances McDormand, y la verdad que la historia, pues de la historia de Estados Unidos, que mucha gente, que fue real con la crisis financiera que hubo, mucha gente hizo vida en caravana, y se juntaban todos, y es la historia de ella, que trabaja en Amazon, que sale, y bueno, tiene una relación ahí con, luego con una persona, son nómadas, son nómadas, pero que fue algo real, que pasó allí, y bueno, esta historia real, es tan profunda, gusta mucho en la academia. Y bueno, yo doy, yo creo que va a ganar ella Frances McDormand, y actor Gary Oldman por Mann, pero bueno, tampoco, también está Anthony Hopkins por El Padre, que también hace muy buena actuación, pero bueno, están ahí a ver qué pasa. Bueno, seguro que alguno cae, ¿no? Vamos a verlo. Tú eres una de esas afortunadas, que puede viajar a donde quiera. Sí, señora, ya lo sé. Y a veces os llaman... ¿Nómadas? Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad? No, sí que tengo dónde vivir, lo que no tengo es una casa. No es lo mismo, ¿verdad? No. Mi marido trabajaba en la mina de USG en Empire, y yo trabajé en Recursos Humanos unos años. Ahora mismo la cosa está difícil, tal vez debería plantearse la jubilación anticipada. Necesito trabajar, me gusta trabajar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bienvenidos al Spa Badlands. Lo que están haciendo los nómadas no es tan diferente a lo que hicieron los pioneros. Tienes que hacer el agujero más grande para que quepa la cuerda. Creo que Fern forma parte de una tradición americana. La travesa del cristal. Lo que decía mi padre, lo que se recuerda, vive. Tal vez haya pasado demasiado tiempo en mi vida. Recordando. Una de las cosas que más me gusta de esta vida es que no hay un adiós definitivo. He conocido a cientos de personas por ahí y nunca les doy un adiós definitivo. Simplemente digo, nos vemos en el camino. Y nos vemos. Vuelvo a verlos. Puedo estar seguro de corazón de que volveré a verte. Bueno, una de las que más va a dar que hablar. Actores y directores, ¿quién piensas que se lo va a llevar? Bueno, vamos a hablar de actores. Que está Gary Oldman, como hemos dicho antes. Está también Azulín Hopkins. Y luego está Chadwick Boseman. Que eso, bueno, fue este que tristemente falleció este año. Que hizo la peli de Panther. Y bueno, pues está en la... Está nominado también y bueno, sabes que los títulos estos a título póstumo como el Heath Ledger con Batman puede ser. Pero bueno, yo la verdad que haya puesto un poco por Anthony Hopkins, por la película El Padre. Pero bueno. Y luego director. Tenemos dos directoras. Que de hecho hay una película que es una joven prometedora. Todavía no ha llegado. Está en cine. Yo tengo muchas ganas de verla. La verdad que tiene una crítica. Se ha metido en la típica película que se mete en todas las nominaciones. Es una historia bastante curiosa. Y bueno, está ya nominada directora. Pero no creo que gane. Yo creo que directora va a ser Chloe Zhao. Y bueno, y David Fincher que está por Man. Pero no creo que gane. Ese no lo ve. Y luego también están las películas de animación. Que la verdad que este año es muy buena. Está Oddwork. Oddwork. Que es muy buena. Y la de Soul también. Es decir, hay esas dos películas. Siempre la película de animación es Sardines. Pero estas dos películas la verdad que tiene... Esa está en la plataforma digital. Para quien quiera verla. Que está bastante bien. Sí, merece la pena. Bueno, vamos a hacer una recopilación. Para saber dónde podemos ver cada una de las películas. Pues sí, bueno. Quien tenga tiempo va a hacer recopilación de dónde se pueden ver. Sobre todo está The Father. Que todavía... The Father, fíjate. Se estrenó en diciembre en cines. Cuando hubo un pequeño break que se pudo. Y todavía no está en streaming. Así que quien pudo ir a verla en esa época. Que es con Anthony Hopkins. Luego está Judas Sard de Black Messiah. Que esto está en las plataformas digitales. Entonces, que actor secundario creo que se lo va a llevar él. Que hace un papelón. De hecho, él era... Bueno, la historia también está basada en un hecho real. Que él estaba condenado. Y lo que le dijeron era como... Venga, te quitamos todas las condenas. Pues te tienes que... Te metes en la banda de las panteras. Es decir, como de infiltrar para la policía. Así que la historia es muy, muy, muy profunda. Y yo creo que el actor secundario se lo va a llevar. Esta está en plataformas digitales, pero de pago. Es decir, a lo mejor pagar al alquiler lo que es la película para tal. Luego tenemos Man, que está en Netflix. Sí. Netflix, que también... Minari. Se estrenó en cine el 12 de marzo. Todavía no ha llegado a plataformas digitales. Nomadland, que ya hemos dicho que está en Disney. Y una joven prometedora. Que está desde el 16 de abril en cine. Es la que te he dicho que tengo muchas ganas de ver. A ver si ya la ponen en las plataformas. Otra, es verdad, esta peli también muy buena. Son of Metal. ¿Vale? Esta está en Prime Video. La verdad que la historia de un batería que se queda sordo. Pero tiene un don. Y la verdad que la película, esa si está en Prime Video, está muy bien. Que me ha dicho antes, recomiéndame una. Sí, está. Esa película está muy bien. Y bueno, a la gente que le guste la música, le va a gustar mucho la película. Luego, El juicio de los 7 de Chicago, de Aaron Sorkin. Bueno, Aaron Sorkin es muy conocido por guiones, como el guión de la red social. Y El juicio de los 7 de Chicago, su segunda película. Bueno, esta también tiene, está Sara Baja Cohen, que como actor secundario, la verdad que esta que ha salido hace un papelón y tiene, los actores secundarios están también un poco más reñidos. Y esta, es decir, El juicio de los 7 de Chicago, bueno, una historia real también, que tuvo mucha repercusión allí con el tema de cuando fue la guerra de Vietnam, pues para ocultar un poco, pues hicieron toda esta historia. Así que, El juicio de los 7 de Chicago está en Netflix, para quien quiera verla. Bueno, más que nunca, lo tenemos todo al alcance y ya no nos da mucho tiempo, pero bueno, podemos ir recopilando esos títulos que merecen la pena. Juanma, gracias. Gracias. Bueno, decir también que la gala la ha hecho en Movistar Plus, pero la academia este año la va a televisar en streaming a través de sus redes sociales, que menos, ¿sabes? Que será en inglés, supongo, pero bueno, para quien quiera verla y quien no, pues quien tenga Movistar, que lo vea por ahí. Bueno, tú te quedas seguro, porque no te la pierdes desde hace años, ¿no? Yo es tradición, yo es tradición ya. Juanma, nos vemos, gracias. Muchas gracias a ti, Eva, como siempre. Pues así terminamos el programa de este jueves, volvemos mañana a las 10 en punto. Cuidaos, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!